El Benji, el Benji, el Benji, el Benji, corre, corre Benji, corre Benji, el Turbo Benji, ¿es tu Turbo Benji? Está muy bonito el Benji, ¿verdad? Es una bolita muy bonita. Véngase enanas, Tilly, Tilly, vente, córrele Tilly, córrele. Ya está el gatito por ahí. Oigan amigos, un comentario muy bonito que se hicieron ayer, muchos comentarios bonitos de lo de entrenar perritos. Y sinceramente sí estaría bien, ¿eh? Déjame recoger esto, qué cochina es la gente, qué sucia es la gente. Bueno, hicimos nuestra parte el día de hoy, tantito, pero hicimos. Y me dijeron muchos, sí, debería de entrenar perritos, sí, se me hace que sí puede, sí estaría padre. Y fíjense que una vez, un primo tiene un negocio de seguridad privada. Y una vez me ofreció entrenar unos perros, unos perros policía, eran unos pastores alemán. Y los quería que los entrenara para detectar drogas y detectar explosivos. Porque los ponen en los parques industriales antes de que entren y salgan los camiones. Linda, está conviviendo con la señorita del carro. Los ponen a, hey, házate para acá. Mati, aléjese de ahí, vente. Y los ponen a eso y me ofreció entrenarlos porque me dice que le cobraban, creo que, entre 10 y 15 mil dólares por entrenar a los perritos. Véngase, véngase por acá, vente, dile. La verdad es que es un negociazo eso de entrenar perros, sí es buen negocio. Y siempre lo he querido hacer, siempre lo he querido hacer. Creo que tengo la capacidad de hacerlo y la manada me podría ayudar bastante. Vente, a entrenar perritos. Ellos me ayudan mucho a entrenarlos porque le enseñan a los demás comportamientos sociales, vamos a decir. Y pues les pueden enseñar a entender órdenes, ¿verdad? Me pueden ayudar mucho y sí, sí me interesa, sí estaría padre. Y esa vez le dije a mi primo que no, que no podía porque yo tengo el trabajo y tengo a la manada. Y me dijo, pero si lo tienes que dedicar mucho tiempo. Entonces para entrenar a un perro se le tiene que dedicar mucho tiempo. Lo tienes que traer casi todo el día contigo para que confíe en ti y empezarle a enseñar órdenes. No es así como que me lo traes una hora y al día y con eso lo entreno. No, es difícil entrenarlos. Necesitas hacer un vínculo, un vínculo para que el perro confíe en ti y poder comunicarte con él. Porque de buenas a primeras, como cuando los recoges de la calle o así, o cuando los perros son con cachorros o así, pues necesitas hacer un vínculo, si no, no funciona. No funciona tan fácilmente el entrenamiento. Pero sí, sí me encantaría, fíjense que sí, es mi sueño entrenar perritos, es mi sueño hacerlo. Tal vez un día que pueda automatizar mi negocio y que funcione solo, pues a lo mejor un día sí me voy a dedicar a eso, a entrenar perritos. Nosotros sugirieron llevarlos al terreno y allá los podíamos entrenar. Y sí, sí es una buena opción, es una buena opción porque ya es un terreno neutral. No traerlos aquí con la manada a sus territorios, sino llevarlos a un terreno neutral, a los perritos nuevos, para que aprendan. Y también llevar a la manada para crearles habilidades sociales de relaciones entre perro y perro. Y también para entrenarlos, estaría padre, ¿verdad? Estaría padre entrenar perritos para que detecten drogas y perritos para que detecten explosivos. Todos ellos tienen el potencial de hacerlo, Benji y Bella. Y bueno, Linda también, porque ellos saben buscar. Si yo digo la palabra búscalo, ellos buscan, empiezan a buscar, buscar. ¿Verdad, Benji? ¿Verdad que sí, chiquillo? ¿Verdad que tú sí sabes encontrar? Una vez encontramos un gatito con Benji que en la bodega nada más le dije a Benji, búscalo. Y él fue a buscarlo sin que yo le dijera a ese Charlie. Y una vez también Benji encontró un gatito en Petco. Una vez fuimos a Petco y Benji se fue por todo Petco y andaba oliendo todo, oliendo, 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 oliendo. Hasta que fue a un lugar específico y ahí se quedó. Ahí se marcaba. Y le digo a Petco, oye, ¿qué hay aquí? O sea, hay ratón o algo porque el perro está diciendo que hay algo. Y me dicen, hombre, es que tenemos a un gatito perdido por días. Y justo en ese lugar donde estaba señalando Benji, ahí lo encontramos. Y es increíble su olfato. Entonces, ellos tienen el potencial de hacerlo. Y tienen el potencial de enseñarle a otros. ¿Verdad Benji? La verdad que sí, mi niño. Eres el mejor. Eres el mejor gordito. Eres muy bueno. Muy, muy entendido. Y bueno, sí tengo la capacidad de hacerlo un día, lo voy a hacer. Van a ver que sí. Si deseas mezclar para ese negocio, un día lo voy a empezar. No es cualquier cosa. Es una gran responsabilidad. Y también siempre he tenido la duda de... Ok, yo te lo entreno. Pero cuando te lo llegas a tu casa y tú vuelves a hacer tú con él. Pues ya no va... El perrito ya va a ser diferente, ¿verdad? Como pasó con Angie, amigos. Que aquí en mi casa era totalmente diferente. Y la señora me dijo, textual, me dice, es que expectativa y realidad. O sea, yo esperaba otra cosa. Porque ella la veía en los videos muy tranquila, Angie, y cosas así. Y luego cuando llegó a su casa era totalmente destructora. Pero es que uno, uno mismo tiene que ver todo con eso. O sea, el entrenamiento del perro va directamente proporcional con la autoridad de uno. ¿Sí me explico? O sea, si uno no tiene autoridad con el perro, pues ni aunque por más que lo entrenes y pagues los millones de dólares, no va a funcionar. Tienes que ser autoritario también. Entonces, muchas veces los perros son entrenados, porque yo sé que personas han mandado a entrenar a sus perros, como un amigo que tengo. Y el perro volvió a ser el mismo y él no hace caso ni nada. ¿Por qué? Pues porque el dueño no tiene la autoridad. ¿Verdad? Entonces, sí es difícil el negocio, pero está, está padre. Muy padre. Gracias por todos los consejos. De verdad que, gracias por todo el apoyo.